Un cariño que suena Va tocando Diana, regresa un soldado No será mañana, un padre que sufre Una madre llora, un hijo regresa Ríamos ahora Con ritmo y sabor, viene esta Navidad Vamos a bailar Vámonos pa'l campo mi compay Pero enseguidita vámonos Estas Navidades si en verdad Que no me las voy a perder Vámonos pa'l campo mi compay Pero enseguidita vámonos Estas Navidades si en verdad Que no me las voy a perder Olé, olá, lé, olá, lé, olá En toditos los hogares Ya se ve mucha garabía Todo el mundo se prepara A celebrar los alegres días De pie, sigándola, llego a mi compay Que nos vamos ya Prepárense la parranda Que se acerca la Navidad Prepárense la parranda Que se acerca la Navidad Vámonos pa'l campo mi compay Pero enseguidita vámonos Estas Navidades si en verdad Que no me las voy a perder Vámonos pa'l campo mi compay Pero enseguidita vámonos Estas Navidades si en verdad Que no me las voy a perder La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales y los tienden Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Esto es una producción más de Cajero Music Studio En este año que comienza, ilumina tu vida Con la luz de la esperanza, la fe y el amor Nuestros mejores deseos, de parte de sus amigos Cupido Musical Campanas de metal, canciones del ayer Todo suena a campanas porque Dios quiso nacer Existe el bien y el mal, el mal se ha vuelto bien Las penas y alegrías van camino de Belén Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Tróspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Tróspero año y felicidad Feliz Navidad A todos nuestros amigos y seguidores Compañeros músicos Medios de comunicación Y a nuestras familias que siempre nos apoyan Les deseamos de todo corazón Una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Felicidades Feliz Navidad 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 Feliz Navidad